...que van a crecer, nos guste o no, que son en particular los intereses de la deuda y ciertos elementos de gasto social. Entonces, Hacienda esperaba un incremento del gasto por estas partidas del orden de 30.000 millones, sumándolo todo se llega a una necesidad de recorte de unos 50.000 millones en cosas que no son intereses y gasto social. Y en principio se contaba con que 10.000 millones de esto correspondían a las administraciones territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos, y el resto, casi 41 millones, administración central. Aquí yo creo que está el principal problema del plan de ajuste español, que es el reparto entre administraciones de estos recortes necesarios de gasto. Para que os hagáis una idea, aquí se desglosa el recorte del gasto previsto por tipos de gasto. Hay una parte de sueldos y salarios públicos, serían 12.000 millones, que vendría, se esperaba en aquel momento, básicamente de no reemplazar a los funcionarios que se fueran jubilando, aunque no se contaba en principio con un recorte de los sueldos públicos, que luego ha sido necesario. En segundo lugar están los consumos intermedios, o sea, los gastos en servicios y bienes externos que hace la administración, las subvenciones, la inversión pública y otras cosas. En total son 47.000 millones y luego las otras dos columnas dan el porcentaje sobre el gasto total de las administraciones públicas en el 2009, y considerando todas las administraciones públicas y lo mismo considerando solo lo que es el gasto estatal. Entonces, si cogemos todas las administraciones públicas y consideramos el experimento de recortar 50.000 millones de gasto, hombre, la cosa duele, pero no parece imposible, porque estamos hablando de recortar el gasto inicial en un 17%, en unos capítulos más, en otros menos. Sin embargo, si insistimos en que esa parte en que el grueso del recorte del gasto tiene que salir de lo que es el gasto estatal, pues estamos hablando en reducir, en recortar el gasto estatal en un 90%, lo cual es imposible y no hay manera de hacer. Por lo tanto, aquí hay un problema, que es que el reparto inicial del recorte que el gobierno preveía era muy desequilibrado. De hecho, la parte que les tocaba a las comunidades autónomas se alcanzaría simplemente con que se aplicase la política de empleo público prevista para todas las administraciones y no tenían que recortar nada más. Pero esto dejaba el grueso del recorte en manos estatales y simplemente no hay manera de hacerlo, porque pensar que en España ahora mismo el Estado, lo que es la Administración General del Estado, supone un 20% del gasto público, nada más. La seguridad social es otro 30% y las comunidades autónomas pues son del orden de un 30% y bastante. Con lo cual, si queremos recortar el gasto de forma significativa, no hay más remedio que meter la tijera en lo que es gasto social, que es seguridad social, y meterla en comunidades autónomas. Un dato que quizá ayude, porque la composición del déficit del 2009 es muy engañosa. Y muchas de las comunidades autónomas dicen, bueno, hombre, pero es normal que el ajuste lo haga el Estado porque del déficit, el 90% del déficit es Estado. Es verdad, pero es verdad a medias. Porque el déficit de las comunidades autónomas en 2009 era solo de dos puntos y pico porque el Estado les había dado del orden de 25.000 millones de más a cuenta de previsiones de ingreso que luego no se cumplieron. Si se hacen bien las cuentas y se elimina el efecto de ese error de previsión estatal, pues la mitad del déficit más o menos es de las comunidades autónomas, no un 10%. Por lo tanto, la necesidad de recortar es bastante más grande. Hoy en el caso de estos son los planes iniciales, después han pasado cosas, algunas son simplemente una aceleración de las previsiones iniciales de recorte, pero hay recortes que no se preveían, como la congelación de las pensiones o la reducción de los sueldos de funcionarios, que en general hacen más rápido y más factible el cumplimiento del objetivo. Y también parece que está empezando, o sea, ha habido más conversaciones con las comunidades autónomas y más anuncios de acuerdos que implican un reparto de los recortes entre las distintas administraciones probablemente más realistas. De todas formas, lo que no hay, estaría bien que hubiera, sería un plan detallado explicando quién va a recortar qué y cuándo y cuánto va a gastar y cuánto va a ingresar cada nivel de la administración en los próximos años. Sería la forma de poder hacernos una idea de si el plan de ajuste es realmente viable o no y en caso de que hubiera peligro de incumplimiento, pues pensar en qué otras actividades y otras acciones habría que tomar. Muy rápidamente, dos minutos sobre la cuestión educativa. En primer lugar, tenemos muchas luces en rojo indicando que el sistema educativo español no funciona y que esto es un problema importante. Esta es una de las luces en rojo. Aquí hay una nube de puntos que en el eje vertical son los resultados de PISA en matemáticas y en el horizontal en lectura y para cada país se muestran los dos últimos exámenes de PISA. La flecha que se ve en el gráfico es la trayectoria española entre la penúltima PISA y la última PISA. Aquí ya estábamos entre los países que estaban por debajo de la media en ambas escalas, bastante por debajo y ahora hemos dado un paso más en la dirección incorrecta, especialmente en el caso de lectura. Por debajo de nosotros solamente están Turquía, Grecia y dependiendo de la escala, pues Italia y Portugal. Pero estamos, en comparación con otros países de la OCDE, en una situación muy negativa. Yo creo que en España casi todos somos conscientes de que hay un problema y el gobierno ciertamente es consciente de que hay un problema de entrenos educativos. Pero ¿qué ha hecho el gobierno en relación con esto? Bueno, pues se han pasado dos años intentando buscar un acuerdo, un pacto de todo el mundo para reformar el sistema educativo, lo cual me parece muy encomiable, pero es un poco lo mismo que las negociaciones entre sindicatos y patronal para buscar un acuerdo en materia de reforma del mercado de trabajo. O sea, el gobierno está delegando su responsabilidad en una serie de agentes externos esperando que todos se pongan de acuerdo y esto generalmente es muy difícil de conseguir. Y en segundo lugar, también se pone manifiesto en relación con el fallido pacto educativo, una obsesión curiosa de este gobierno con coleccionar cientos y cientos de medidas de ajuste. El plan educativo o la propuesta del gobierno de acuerdo educativo tenía del orden de 150 puntos. O sea, 150 puntos no pueden ser 150 cosas importantes. No parece muy sensato intentar ponerse de acuerdo con todos los agentes sobre todas las posibles medidas que hay que tomar. Muchas de ellas seguían del nivel del color de los letreros con los que se anuncian los colegios, una cosa así, ¿no? Además, son 137 medidas, muchas de las cuales son perfectamente vacías y prescindibles, un poco lo que sucede también con la ley de economía sostenible, que la mayor parte de los preceptos están prácticamente vacíos. Dos ejemplos muy rápidos, ¿no? La propuesta 91 del fallido pacto dice que acordaremos un nuevo modelo de financiación del sistema universitario que dé respuesta a los retos que tiene la universidad. Bueno, ¿qué nuevo sistema, qué retos, qué coño van a hacer? No me diga usted que van a arreglar el problema, ni siquiera lo define, ¿no? El punto 108 habla de que promoveremos la cultura del esfuerzo. Vale, bien, perfecto, pero esto quiere decir cómo lo vamos a hacer. O sea que yo creo que el fallido pacto educativo es un ejemplo muy paradigmático de lo que ha hecho mal este gobierno. O sea, son conscientes de que son temas importantes que necesitan una atención, pero luego se pierden años en conversaciones poco efectivas, intentando convencer a todo el mundo de llegar a un acuerdo, y se traducen en largos documentos con muchas cláusulas que no tienen prácticamente contenido. O sea que a ver si de una vez, ahora parece que nos estamos poniendo las pilas porque no queda otro remedio, a ver si se empiezan a tomar medidas de reforma con contenido. Gracias. 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 Gracias.